Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu Roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es tu Rey. Él es, Él es tu Rey. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con tu milón y danza Y cantaré a Jehová, díselo, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con tu milón y danza Y cantaré a Jehová, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con tu milón y danza Y cantaré a Jehová, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios ¡Gracias!